Perfecto, señores, Onur le va a dar un beso. Arranca por Moria Kazan. Señores, Onur va a besar en este momento a la señora Moria Kazan. Cuando quiera usted, Onur, si quiere decirle alguna palabra, algo, ahí la tiene. Jamás pensé que eras tan bella de tan cerca. Ojalá que nuestros corazones se unan por siempre. Sí. Perfecto, adelante, Onur. ¿Es lo que voy a hacer? ¿Qué le sale? ¡Vámonos! Adelante, Onur. ¡Se desviste! ¡No se desviste, Onur! Atención, Onur le va a partir la boca a Moria que mientras tanto le bajan los lienzos. No se ríe, Onur, vamos. Perdón, le quiero hacer la suya. Las argentinas somos muy atrevidas, que aprenda la carne argentina. Un besito, vamos, Onur. No se ríe, Onur. ¡Feliz! ¡Ah, lo mató! ¡Le tome la boca, Marcelo! ¡Feliz! 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 pero casi la mata es un galán y Ergun Demir quedó está como con miel ¿qué soy yo que todos me besan? ¿qué soy yo? y sigue Ergun sigue con su periplo tremenda como besa este ojo el galán se la pide una noche ah no, no, no gracias gracias Onur ¿y a Polina o no? guarda, guarda me muero si no besa la mano, la mano me muero, me muero ¿qué haces? está bien, Onur Onur, Onur la mano Onur, por favor jurado serio Onur, Onur Onur usted es el langa Onur No Un abrazo Onur ¿qué pasa? el ciego del público gracias Onur ¿y conmudales? no, a Fope no Onur a Fope no Onur No, 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 no No, Nour No, Nour, gracias muchas gracias te retiro ¿a quién se va a besar? señores se viene el puntaje para Ergun Demir Macarena Rinaldi con el Saldi mirá la cámara mirá la cámara Jasmín mirá la cámara mirá la cámara mirá la cámara a ver ¡bué! ¿estás inesperado? está bien tremendo Onur no lo tenía no lo tenías es un animal está bien está bueno 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 la bailarina cuidado la productora señores ¿dónde va? es el doctor Furman guarda con el doctor Furman la rodilla te duele la rodilla pero es el doctor no, 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 no perdona a nadie Onur es peligroso señores bueno es un depredador Ergun atención Onur vamos Onur pero Mariela Mariela es nuestra productora la cartulina téngale la cartulina ¿qué le está diciéndolos? no, pero no ya se le trae ¡oh! ¡qué dirá se le sabe! está bien Onur ya está ¿a dónde va? Onur se va Salomone dispara se viene el puntaje presentado por Fawel gracias Onur muchas gracias la vio acá perdón Onur la vio a las chicas acá a Mariana a Nara a Majo Mariana Bray la saluda ah qué lindo se va a sentar y eso me parece correcto Salúdela Pablo Montaña acá a la derecha Mariana Bray Ronen pero Onur pero Onur está bien Onur bueno Onur está bien bueno Onur pero Onur Onur ¿qué hace? Onur bueno bueno está bien Onur pero gracias Onur gracias qué galán es terrible este Onur no sabía que era tan galán no terrible 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 el camarón no 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 me gustan los ojos para que no 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 pero que el entra todo gracias Salúdela todos quedan enamorados Coni hiçbir şey anlamadım Coni no no así sí basta sí muy bien Salúdela sí sí para que la corte sí gracias sí eso es lo que le hace falta Coni me parece eso es lo que le hace falta Coni